Hola a todos, mi nombre es Alfredo Jaimes, chef instructor del Superior de Gastronomía. El próximo 27 de marzo los invitamos a nuestro curso de panes para desayuno, donde elaboraremos diversas opciones como roles de canela, conchas, trenza de chilorio y una buena variedad para que disfruten a lo máximo este alimento del día. Aquí los esperamos. ¡Gracias!